La Administración Departamental, al conocer la noticia del secuestro del empresario Francisco Alvarado y hermano del exgobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado, de inmediato rechazaron los hechos y solicitaron que se le respete la vida. Desde el Gobierno Construyendo Futuro tenemos una triste noticia hoy y es la relacionada con un delito de lesa humanidad como es el secuestro del señor Francisco Antonio Alvarado de Estén. Primero que todo, nuestra solidaridad de parte de nuestro señor gobernador Facundo Castillo Sinero con cada uno de sus familiares, sus hermanos, sus hijos, su esposa, con el doctor Ricardo Alvarado, exgobernador del Departamento de Arauca, extenderle la mano a este Gobierno para que en lo que bien se pueda hacer, estaremos prestos a hacerlo. Desde la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, también desde el primer momento en que se conoció esta trágica noticia, nos pusimos en contacto con las autoridades policivas y militares. El secretario de Gobierno Departamental, Merardo Tobar, manifestó que las autoridades le entregaron el reporte la hora que fue secuestrado el empresario Francisco Pacho Alvarado. Siendo aproximadamente las 2.30 de la tarde del día de hoy, 02 de julio del año 2020, el señor Francisco Antonio Alvarado de Estén se encontraba en su casa de habitación, ubicada en el barrio Los Guarataro, cuando fue interceptado por personas desconocidas, quienes lo intimidaron y procedieron a montarlo a un vehículo con rumbo desconocido. El jefe de la cartera política del Gobierno Departamental indicó que al parecer a Francisco Alvarado fue trasladado a territorio venezolano. Según los primeros indicios encontrados por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, al señor Alvarado Vestene, fue conducido hacia las tierras de la hermana República de Venezuela. Sin embargo, en las próximas horas seguiremos en contacto con las autoridades policivas y militares y esperamos de igual manera programar un consejo extraordinario de seguridad con todos los integrantes para debatir este tema y, en el menor tiempo, traer sano y salvo y a la libertad en el seno de su familia a este prestigioso araucano. En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para analizar el secuestro del empresario araucano Francisco Pacho Alvarado, secuestrado en el día de hoy en la capital araucana.